¿Cómo es la vida nocturna? Acá en la provincia de Ceo de Ávila, así que estamos buscando otra amiga que también es de la escuela y quedamos en vernos aquí en el Parque Martí. Vamos a ver si aparece Rosami y hay frío señores, no estoy con abrigo por gusto, no estamos con abrigo por gusto, es que hay frío. ¿Y ustedes no van a hablar? ¡Mira a Rosami! ¿Dónde está? Esto es una salida de hace... ¿De cuánto es que nos salimos, eh? Mucho, mucho tiempo. Muchos años. Sí, por la cuarentena y eso, estábamos francaditos todos. Mira la bella que niña buena. ¿Me estoy grabando esto, no? Sí. ¡Claro! Estoy que a documentarlo. ¡Mira Rosami! ¡Mira Rosami! ¡Rena! Estoy muy banqueando. Rosami y la guía. Miren, así luce la ciudad de Ceo de Ávila de noche, el Parque Martí. ¡Qué rico! El Parque... Y nosotros los caminantes. Vamos a caminar por el boulevard, a ver qué tal. Mira a los niños montando patines. Hay que dejarse de ver la puerta para que la perra no estuviara ahí conociendo. Vamos. Hay que recodir la proyecta, ya está. Vamos a caminar. Vamos a ir, hay que tomar. Y parece que son las 4 de la mañana, las 5 de la mañana Ahora vamos a mostrarles de noche la tranquilidad de la ciudad A Podara, que es la tranquilidad porque estamos en cuarentena Exacto, estamos en cuarentena y todavía no hemos abierto El Caribe Está gracioso, Julio Mira Kadeka Kadeka, la enseñamos de noche porque por el día se nos olvidó enseñarla Y aparte de que se nos olvidó enseñarla, de todos modos vas a verla lo mismo de noche que de día Está cerrada No, 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 no No, 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 no Y esto de acá, bueno caballero dígame que hay un ciego de aquí en el boulevard Vamos mañana, vamos mañana, para allá queda el Dino's Pizza y este es el Coppelia Y entonces, vean que a donde se queda el Batanga En el hotel, sí Ah, verdad Y la cima en el hotel Santiago Sí, hay que documentarla a la gente para que la gente sepa Rosami, vas a decir algo Sí, sí, a Rosami le hacemos otras preguntas Exacto, ese tipo de preguntas Ya las grabamos Rosami, no te preocupes que haya pasado por ahí y las grabamos El hotel Rueda Muy bonito de noche Las necesitan Y bueno, allá queda el final del boulevard Y miramos por aquí ¿Acá no había una fuente? Sí Yo sabía No, 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 no está cerrado bueno para allá queda el patio del arte que ahora mismo está cerrado caballero pero yo ah bueno y cuál es la puerta del pato vale si está cerrado bueno ya está bien por la noche es tranquilo vamos no 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 es porque estamos en cuarentena todavía no hemos abierto y también es lunes hoy es lunes también hay frío también y bueno mi gente hasta aquí el vídeo del día de hoy de noche en cama en camagüey va a decir de noche en ciego de ávila mi gente fue un vídeo corto porque como pueden ver todo está cerrado por ahora todavía no ha abierto pero bueno ya cuando ustedes vean este vídeo a lo mejor ya abrió todo entonces nada los invito a que vengan por acá se pasen aunque sea un día acá en la ciudad de ciego una noche y de aquí sigan para el calle o sigan para el otro destino donde quieran ir ustedes nada espero en los demás vídeos que van a estar también interesantes y vamos a poder seguir conociendo la ciudad de ciego los quiero mucho chao chao